Dios los bendiga, mis amados hermanos y querida familia Ríos de Agua Viva. Estoy comunicándome con ustedes el día de hoy porque el pastor me ha pedido darles un anuncio y hemos estado diciendo que hemos mantenerlos informados de todas las noticias recientes, en las noticias del estado de California. Nos acaban de dar una alerta de que todo el estado de California debe de estar en sus casas y no salir de sus casas. El pastor tiene en mente la salud del rebaño y cae sobre él la responsabilidad de la iglesia, del pueblo. Así de que estamos tratando de errar del lado a salvo y no de errar del lado malo. Y queremos ser responsables y cuidar lo que más valoramos, que son ustedes, la iglesia, sus almas, su cuerpo, su salud. Nos importa la salud de cada uno de ustedes. Y yo sé que muchos critican, algunas han criticado porque cerraron los servicios y porque tenemos servicios en las redes sociales. Son momentos difíciles para navegar a un pastor. Si abre sus puertas, la gente critica, no aman al pueblo, la comunidad, no les importa la salud de la gente. Y si la cerramos, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su Dios? Yo sé que son momentos donde muchos critican. Eso no es problema, somos maduros, aguantamos el ataque. Pero como le digo, tenemos en mente la salud del rebaño y queremos ser responsables en cuidar lo que más valoramos, que son ustedes y sus almas de cada uno de ustedes, sus familias, conservar su salud. Y es mejor errar del lado salvo que del lado equivocado. Esto es difícil para un pastor, pues usted sabe que de las ofrendas del pueblo pagamos la renta y los empleados y poder seguir este ministerio y estos servicios. Pero por ahora eso no es importante. La salud del pueblo es lo más importante. De cualquier manera, usted puede seguir dando a través de la aplicación y las redes sociales. Pero tenemos en mente su salud. Queremos ser responsables en estos días con todo lo que está sucediendo. No porque tenemos fe vamos a perder nuestro sentido común. La fe no es una excusa para no seguir las recomendaciones del gobierno. Hay que ser obedientes. Así de que vamos a ser muy razonables en este asunto y en todo lo que estamos haciendo y no perder el sentido común. Recuerde que el pueblo de Israel tenía también ciertas reglas cuando al pueblo de Israel, en el tiempo de Moisés, alguien le pegaba la lepra. Tenían que estar separados del pueblo por ciertos días hasta que la lepra se iba de su cuerpo y cuando sanaban, todos podían regresar al campamento. Algo similar a lo que está pasando hoy en día. Esto era para poder parar la lepra y no contaminar a la familia y a los demás. ¿Será que Dios no podía sanar la lepra? Sí, sí podía sanar, pero Dios no va a hacer por nosotros algo que nosotros debemos de hacer por nosotros mismos. Debemos de cuidarnos, comer bien, tomar vitaminas, lavar las manos, no tocar a otros, no tocar nuestra cara. Hacer todo lo posible para cuidarnos y cuidar de nuestra familia, hacer nuestra parte. Recuerde, hay muchos instantes en la Biblia donde incluso el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y llegó la plaga o la muerte, el Señor le dio información y le dijo al pueblo de Israel, métanse a su casa y hagan su célula como familia y ahí en su casa hasta que pase la plaga, entonces podrán salir y regocijar y reunirse otra vez en la iglesia. Un día vamos a hacerlo otra vez, por lo pronto no sabemos hasta cuándo, pero por ahorita queremos errar del lado salvo. En otra ocasión, Satanás llegó a atacar a Jesucristo y en una de esas tentaciones dijo, lánzate, aviéntate al abismo. Recuerda que la Biblia dice que sus ángeles mandará a proteger y cuidar para no caer. Pero Jesucristo le dijo, no, Satanás, recuerda bien que también la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si Dios me puede librar, me puede sanar del mar, me puede proteger, pero tampoco voy a ser irresponsable, insensato, salir a saludar y correr el riesgo a mi vida, mi salud, mi familia y el riesgo de otros. No tentarás a tu Dios. Entonces, confía en Dios y confiar en Dios no significa no tomar precaución. Recuerden, Noé escuchó del diluvio, tomó precaución e hizo el arca. José fue advertido de la sequía, tomó precaución y construyó graneros. Lot fue advertido de Somorra y Gomorra y protegió su familia. María y José fue advertido de los planes de Herodes y tomaron al niño Jesús y protegieron su familia, fueron a Egipto. Confiar en Dios no significa no tomar precaución. Así de que debemos de tener mucho cuidado en esta temporada. Dios obra en diferentes maneras. De repente Dios hace un milagro instantáneo y sana la vida de alguien, su vida física, y hace un milagro instantáneo. Pero hay otras partes en la Biblia donde Dios usó un milagro por un proceso que tomó tiempo. Por ejemplo, los leprosos que iban en camino sanaron en un proceso. Al ciego donde le puso lodo no sanó instantáneamente. Le dijo, ve y límpiate en el camino, en el proceso sanó. Namán no sanó instantáneamente, sino que en el río siete veces. Un proceso. Hay milagros instantáneos, milagros de proceso. Y también en la Biblia hay milagros donde el Señor usó medicina para sanar a una persona. Segunda de Reyes 27, Ezequías fue sanado por el profeta, pero usó medicina. Sigue siendo Dios el que hizo el milagro, pero utilizó la medicina. En Lucas 10, el buen samaritano usó medicina para poder ayudar a esta persona herida. En Jeremías 8, 22, pide que busquen a médicos para sanar enfermedad. Timoteo parece que seguido se enfermaba y Pablo le dio una recomendación de una receta médica para sanar. Y Saquías 31, también igual. Lo que le digo es que Dios puede hacer un milagro instantáneo. Dios puede hacer un milagro en proceso, pero también Dios puede usar los doctores, las autoridades para advertirnos la medicina, para sanarnos a toda la enfermedad. Es muy importante entender eso. Usted se siente enfermo, se siente mal de salud, vaya al doctor, avise a las autoridades. Para que Dios use las manos de los doctores y a través de los doctores y de la medicina, el doctor de doctores haga un milagro. Es muy importante esto, a seguir las autoridades, porque Juan dice, toda autoridad viene de arriba, viene de Dios. Las autoridades han pedido que no nos reuníamos en más de 200, ahora en más de 10. Y ahora acaban de llegar la noticia a California que nadie debe salir de su casa. Entonces las células se reúnen como grupo de amistad, amigos. Es ahora como amigos, pero ahora estamos pidiendo que por favor se reúnan como grupo de familia. Están pidiendo no salir de la casa a menos que sea una emergencia o comida. Ahora estamos pidiendo que el día viernes a las 7, el día domingo a las 11 en adelante, usted se reúna con su familia. Llámenle como líder a sus líderes, llámenle a su grupo, denle el link de YouTube para que ellos se conecten, se suscriban, pongan la campana para tener notificación cuando llegue un video. Y deje que cada miembro de su célula se conecte como familia el viernes a las 7 y domingo a las 11. No como célula de amigos, sino como célula familiar. Se unan sin tener que salir de su casa y estar protegidos. Teniendo en mente la salud individual de cada hermano, sus familias, hemos recibido dolorosamente tenido que suspender el domingo y ahora las células entre amigos y solamente entre familias. No cancelamos el servicio, sino que regresamos a la iglesia primitiva donde ellos tenían sus servicios en las casas. Entonces viernes a las 7 y el domingo a las 11. Eso es lo que vamos a hacer en estos días. ¿Qué puede hacer la iglesia en estos momentos? Bueno, sabemos que la iglesia no es un edificio, no es una localización. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo somos usted y yo. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, el ministro no es el pastor. El ministro es todo aquel que ejerza un ministerio en su diario vivir. Uno de los más grandes ministerios que usted puede hacer es demostrarle el amor de Dios a unos seres queridos, a su familia, a todo este mundo que necesita. Entonces, este es el mejor momento para hablar de Jesucristo. Nada ni nadie nos puede parar de hablar del amor de Jesucristo en este mundo dolido. Nos puede encerrar la localización, pero no puede encerrar nuestro corazón y la boca de hablar de Jesucristo en estos momentos donde todo el mundo lo necesita, necesita la paz. Nosotros podemos demostrarle que el príncipe de paz mora en nuestros corazones. Colosenses 3.15 hace un reto al cuerpo de Cristo y le dice que la paz de Cristo reine en vuestros corazones. Tome tiempo de su agenda para hablar con un amigo, un familiar, un compañero del trabajo, si ve a alguien o llama por teléfono o por redes sociales acerca de esta tragedia que está pasando globalmente. Son estos momentos trágicos donde el mundo recapacita y puede entender que tan finita es la vida del ser humano, donde la Biblia dice, Salmo 103, que la vida es como la flor del campo. También dice Santiago 4 que nuestra vida es como la neblina que hoy está y que mañana desaparece. Tome el tiempo para hablar de la eternidad y del precio que el Señor Jesucristo pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué puede hacer la iglesia en estos momentos? Debemos de orar, ayunar. La oración y el ayuno eficaz del cristiano es muy importante. Jeremías dice, entonces me invocarán y me suplicarán y yo oiré su voz. El Señor está atento a nuestro clamor y nuestra oración como iglesia. Oremos y ayunemos por la gente que está pasando por este problema. Hay pastores de la iglesia de la UPC ahora mismo batallando con este virus. Necesitamos orar por toda la iglesia, no local, sino global, en todos los países. ¿Qué más podemos hacer como iglesia? Evangelismo, la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Los grupos de amistad, no de amigos, sino de familia, donde dice, Hechos todos los días en el templo y en las casas no paraban, no cesaban de enseñar y predicar al Señor Jesucristo. En estos momentos donde todo mundo está apaniqueado, alarmado, asustado, temorizado, deprimido, afectado por todo lo que está sucediendo. Algunos no tomaron el virus físicamente, pero algunos tomaron el virus emocionalmente. Estrés, depresión, pánico, temor, miedo. El día de hoy vengo a traer unas palabras de esperanza, recordarles ese pasaje bíblico donde Jesús y los discípulos iban en la barca y se levantó una gran tormenta donde no se podía controlar y no sabían que iba a suceder. Y parecía que el barco se hundía. Y Pedro tratando, asustando, lleno de temor, tratando de controlar la situación que estaba fuera de su control. Porque hay ciertas cosas en la vida donde están fuera de nuestro control, como esta. Bajó y Jesucristo estaba dormido. Y dijo, ¿Cómo puede Jesús dormir en esta temporada? ¿Será que Jesús le importa? Pero pronto Jesús se levantó y cayó los vientos y calmó la lluvia y paró la tormenta. Yo siento que esto es una temporada. Es solamente un tiempo. No pierda su fe. No pierda su paz. No pierda su confianza en Jesús. Ponga sus problemas, sus tres en Dios. Que pronto Jesús saldrá y levantará para calmar la tormenta. El pánico no ayuda a nadie. La ansiedad no ayuda a nadie. No es bueno para tu salud. Confía en Dios. En todo. En su salud mental, en su salud física, en sus finanzas, espiritual, como familia. Es tiempo de unirse. De creer en Dios. De acercarse a Él porque Cristo viene pronto. Habla de Cristo. Y como iglesia nos preocupamos de su salud física y su salud mental. Nos preocupamos sobre todo de su alma, que es lo más importante. Así de que velen y cuiden por su alma. Los amamos en el amor del Señor Jesucristo. Estamos ansiosos para verlos pronto. Estamos orando por ustedes. El pastor está pidiendo. Y pronto va a llegar la salida de esta tormenta. Y estaremos otra vez conectados y regocijándonos juntos. Pero por lo pronto, por las redes sociales, yo creo que va a estar muy contento de lo que tenemos preparado para ustedes el día viernes y el día domingo. No se quede sin escuchar la palabra de Dios. Son estos momentos donde necesita la voz de Jesucristo ser más audible en su vida, en su familia, en sus corazones y en nuestra comunidad. Donde quiera que vaya, cuídese, estén alertas, protéjanse, hagan su parte, cuiden su familia, pero al fin, descanse en paz, duerma tranquilo. Dios tiene todo bajo control. Su salud y sus finanzas están en las manos de Dios. Él es su salvador, Él es su sanador, Él es su protector. Él estará ahí en los momentos donde más lo necesitamos. Y oramos por todo el planeta Tierra y por la iglesia global y local que ahorita están batallando y sufriendo unos. Pero tenemos la mirada puesta en Jesús, el autor, el consumidor de la fe, el que comienza, el que termina todo esto. La fe nuestra está puesta en el Señor Jesucristo. ¿A dónde más iremos? Donde escuchemos palabras de vida eterna. Ahora estamos los puestos, los ojos hacia arriba de donde viene nuestro socorro. No de nadie más, sino del Señor Jesucristo. Los amamos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos conectados en las redes sociales. Y ojalá que pronto, una vez más, para danzar y glorificar al Señor Jesucristo, de que Dios sigue siendo el Dios, que Dios sigue estando en control. El mismo que me ayudó ayer, me ayuda hoy y en el futuro. Estoy confiado y agarrado de Él en el nombre de Jesús. Usted y su familia, agárrese de Jesucristo y sus promesas. Dios me los bendiga. Amén.